Los futbolistas mexicanos han dejado de ver a Europa como el principal destino de migración y han volteado más hacia la MLS, situación que contrasta con los jugadores de Estados Unidos y la última lista de la UEFA Champions League lo hace por demás evidente. Por primera ocasión en la historia existen más jugadores estadounidenses registrados en la competición europea en comparación con los mexicanos. En la próxima edición del torneo de clubes más importante del mundo, se contabilizan 10 elementos del país de las barras y las estrellas en los registros, por solo 3 de los aztecas, Héctor Herrera, Edson Álvarez y Jesús el Tecatito Corona. Pero lo más impactante del tema es que todos son menores de 26 años, siendo yo reina el más joven con 17 años. El dato no es menor, y esa gran diferencia se hará evidente en las próximas eliminatorias mundialistas, y donde México podría ceder el trono de la CONCACAF. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias!